Ahorita el 20 de diciembre se da a conocer del secretariado cómo vamos. Ese es homicidio doloso por cada 100 mil habitantes. Es el lugar de Veracruz, ya muy alejado de los primeros lugares. Y ahí están las fuentes del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esa es la variación comparada con el año pasado. Aquí va a ser interesante el próximo año cómo superamos a nosotros mismos. Ese es el índice delictivo total. O sea, todos los delitos que marca el secretariado, que son una lista de 90 delitos. Cómo va de este noviembre, en qué lugar nos encontramos. Pues estamos ya en el lugar número 28. Cerramos bien noviembre, vamos a esperar diciembre para ver cómo cerramos el año. Por primera vez desde el 2016, la cifra de homicidios dolosos baja a dos cifras.